¿Qué es un desembolso digital? Vamos a desembolsar un crédito. Le damos a la opción más. Elegimos la opción desembolsar un crédito. En la primera pantalla nos aparecerán los datos del crédito. Revisamos y continuamos. En la siguiente pantalla nos va a aparecer seleccionar una cuenta. Seleccionamos la cuenta y damos selección a los documentos que nos llegarán a nuestro correo. Ingresamos nuestra clave de la tarjeta y nos llegará un toque. Continuamos y listo. El crédito estará desembolsado en su cuenta de ahorros. ¿Fácil no lo creen? Claro que sí, Gaby. Es muy sencillo. Recuerda que tú también puedes realizarlo. Si tienes alguna duda, comunícate con tu analista o contáctate con nosotros en nuestros canales de atención al cliente. Nos vemos en un próximo episodio.